Saúl Canelo Álvarez sabe que tenía una oferta por 100 millones de dólares, pero eligió una de 85 por dos peleas, ya que su principal objetivo es su legado, no el dinero. En entrevista con East News, el boxeador mexicano revela que decidió enfrentar al ruso Dimitri Bittbol, actual monarca semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo, por el reto que le representa más allá que pudo ganar más dinero. Es un peleador duro, pero quiero hacer historia, me importa poco el dinero, me importa mi legado, asegura el Canelo. El Tapatío firmó un contrato de 85 millones de dólares garantizados por los combates ante B-Ball el 7 de mayo y posiblemente el tercero frente a Gianni Golovkin en septiembre, pese a que Premier Boxing Champion le ofrecía 100 millones de billetes verdes, si se medía a Germán Charlo y David Benavides. El Canelo recuerda que actualmente es un imán de taquilla y no importa mucho el nombre de quien esté frente a él, en cuanto a la bolsa garantizada, lo he pensado y digo, estoy bien con eso, puedo pelear con cualquiera, pero ellos, los rivales, necesitan pelear entre ellos, simplemente me esperan porque quieren su paga. Presume que peleen entre ellos y después pelearé contra el ganador, tal vez lo necesiten, pero este año estoy muy ocupado. Para él, lo que hace atractivo a B-Ball como adversario, es que se trata de un monarca, etiqueta indispensable para Álvarez, en el momento de elegir adversarios. Es la única manera de hacer historia y lo probaremos, en mi mente solo quiero hacer historia, eso es todo, ya lo he dicho, el dinero está ahí, es mucho, pero yo quiero hacer historia y esta vez me ofrecieron contra campeones, con el de las 175 libras, aseguró el Canelo. ¡Gracias!